El sello en los sábados a las 18 horas, su director Cachi dice que ya están listos, en la plaza Martín Fierro se presenta la agrupación Pulguera, los impresentables de flores, y los recibimos con un fuerte, fuerte aplauso. El sello en los sábados a las 18 horas, su director Cachi dice que ya están listos, en la plaza Martín Fierro se presenta la agrupación Pulguera, los impresentables de flores, y los recibimos con un fuerte, fuerte aplauso. El sello en los sábados a las 18 horas, su director Cachi dice que ya están listos, en la plaza Martín Fierro se presenta la agrupación Pulguera, los impresentables de flores, y los recibimos con un fuerte, fuerte aplauso. Y los recibimos con un fuerte, fuerte aplauso. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!